Música Somos los mismos, pero con fla-fla Ahora somos otros Hoy traemos proyectos Música Música La mujer de palabras No, la estia vieja Ya en la casa le voy a pagar Pues sudita la estia vieja Pero es de palabras De palabras la gente vieja Visto, querido Y el abogado Como él salió bien Ahora el corazón anda chilangado ¿Quién? Acá le pudo el pata che El patigrafa pues Mucha garza No estoy hablando de él Estoy hablando del abogado Yo estoy diciendo del destrozado Yo creo que era el mayor Cuando iba a firmar De este estoy hablando No estoy hablando del otro Amigo Ya... ¿Ya vio? ¿El que? Venga, vea Péle el ojo vielleicht de el gel Allá viene saliendo De donde ... Dónde vienes saliendo Dóndeじ謝謝 dime la mención mire donde vienes aliando mire mire donde vienes aliando mire 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 donde vienes aliando acérquese usted si no me conoció bien un chico cero ah no lo conoció pues mire 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 hola hola ya vienes al tío ya po si ya ya vienes al tío chulada del tío porque al tío no pues si al tío me imagino que se tuvo que ver alegrado ahi donde la vio ah si la verdad ya ni conocía que al tío no no este 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 mire si ah si quieren no se están hablando ustedes o no 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 yo si claro es que quiero ver este me parece me parece me parece me parece me parece me parece no se va que como un sombrero como un sombrero si claro que si 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 lo había visto y todo si el día del rastro venía él pero traía el sombrero y andaba un lazo yo no lo veo creo yo y estoy hablando y estoy hablando de hoy yo también yo si me comporto con él mi amigo entonces este pues si me acuerdo me acuerdo no se acuerda como la persona de bonito cuando le decía a mi bonita mi hermosa en serio viera que lindo y no me acordaba como uno bueno en ese momento estaba como como el amor es ciego no bien 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 mire pues si no va a hablar algo bonito mejor cierre esa bolita ¿me entiendes? que no va a hablar de usted pues es bien raro como se trata usted no es que diera que ah no es que nosotros somos compañeros de trabajo de trabajo ah trabaja junto si nosotros somos compañeros de trabajo y allí no tratamos así pues no ah si si es que veo que tienen bastantes si no no todos no 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 la verdad no y como le parece mejor así en el día o así que no daba la vez pues fíjese que la verdad está bien pues yo lo veo bien o sea no lo reconocía porque como nada más como le digo me dio claro pues pues entonces me va a tocar que vestirme de vuelta vestirme así para volver a decir no 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 hay problema o sea bien así como anda ahorita es que yo así ajá igual a mi me llega como sea pues se ve bien me gusta mejor y pues pero a mi me gusta más usted así como hace que a mi no le gusto ajá eso es que se mira mejor así le lucía también aquel vestuario pero le queda más mejor este pues ok está bien sí porque la vez pasada no dan ni esa pintura que anda ahora y ya le combina ya le dio carreta ya le dio carreta al bicho ajá se ven los ojos pero no no ese mencho pues sí sí gracias es que es que es que yo me estaba así maquillado igual las uñas pues le quedan pero gracias gracias él tiene mis malitos es que se le vean gracias no si se le ven bonita usted sabe que siempre le ha admirado como sea ah de verdad no si y como ya teníamos rato también de que no conversábamos ni nada imagina eso que yo ni me acordaba también y como a ver no hubiera visto en la noche pues no hubiera visto en la noche yo siempre me acuerdo de usted y pues y ya en el día era algo totalmente distinto ya pues era demasiado obvio que usted lo conociera pues porque es que más que todo aquella vez imagínese como fue también medio raro a mí me asustó es que yo pensaba que todavía andaba con pandeaditas es que yo pensaba que usted se acordaba no no sinceramente si me hubiera dicho en ese momento tal vez más detenidamente hubiera quedado viendo tal vez sí si como ese día él andaba aquí aquí como el piso lo pierde aquí andaba él si recuerda que estaba con unos papeles en la mano recuerda que mi atención me estaba poniendo que no lo había visto lo siento y usted me mencionaba una tal Mercedes que por cierto vino siendo Menchito Menchito si pero por lo que escuché entonces él es tío sí sí él es mi tío él es mi familia mío por eso venía buscándolo ahí como no este hijo de luna que por qué decía ah se están besando que no sé qué que no sé cuánto no como esas son cosas que uno son este cualquier cosa pues si entonces me voy a retirar entonces porque veo que usted no hombre no se vaya es que si veo que lo que pasa es que la camisa no quede un medio acercamiento ahí todo es que la camisa le estaba arrugando pues eh no sé pero le quisiera hacer una mini pregunta ajá diga no sé si aceptaría ir a tomar tomarse una asoza conmigo algún jugo por ahí a la tienda de arriba a la tienda bueno yo siento que yo siento que algo de clavo estoy haciendo ya está echando de ver o sea algo como que estoy estorbando pues vamos va está bien este salud o no sé salud pues ya le voy a ir a cobrar que yo no quiero cobrar que trabajito si no si no lo voy a ganar o no lo van a ir a boca abierta tampoco un poco no hablábamos imagínese desde que ya ves bastante tiempo si si a mi no sé que este medio también de venir a visitar a mi pero yo si siempre no lo sabía me acordaba de usted incluso con el amigo que tengo pues siempre me preguntaba me preguntaba que si yo le hablaba ¿cuál? el muchacho que hace poco ahí este estaba bien estaba un poquito yo le comentaba que la había conocido a usted que me había gustado y es que tenía ganas de golpear a ver otra vez y casualmente ahora si este se me dio la oportunidad de comenzar si pues yo como le digo teníamos rato de no hablar ni nada de eso y a mi pues en ese momento que lo vi no me acordaba pero que bueno que ya ahorita vamos a ver y que tal que me cuenta gracias a Dios muy bien estaba comentando que trabajan juntos si trabajamos juntos y que trabajan pues ahí tenemos un trabajito honesto ya andamos yo con pues René se llama para él tenemos un trabajito que nosotros ya andamos siempre viendo que a ver que es algo como si bueno como le explico tenemos un trabajo pero mas adelante se lo explico ah va va porque ya cuando estemos sentados y tomando si no yo quería saber nomás eso entonces si quieres entonces entonces aquí entonces vamos vamos a ver ah que ah si si estrellando bien ah que debemos tener todo bueno Jenny ya se que ven ahora como pues por ahí vamos a tomar mi no sé por qué ay mi amor y que no puedo dar ay es que es que es un problema que tuve con Darwin osea estuve discutiendo ahí primero con Darwin ahora con otro y más adelante no sé qué era mi tío entonces yo le dije porque trataba de esa manera a mi tío viene él y después me pidió disculpas y no entonces yo le di la mano lo abracé y ya vienen ellas y empezaron a decirles todo ay no no y no es sobrina de Aluc y él es con razón ay 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 pero no tienen nada de malo ustedes como simplemente andan al tres y quizás no les llueve nada entonces queremos que los otros queramos pero cuando usted me lo paso? no, cosas que ella no lo sabe cosas que ella no son los muchachos pues de jajaja esta pasado jajaja y yo no se ustedes que es el enojo que tienen conmigo yo tengo un chulado va que si, chulado huevo, de todo que trabajen mal y quien dice que es el enojo y quien dice que es el enojo entonces por que esta hablando de eso? la voy a echarle muerto pues de ninguna manera yo puedo y además y además ya tiene un comedor ya tiene un comedor que no ayúdame a su restaurante como agracioso si hubiese tenido no hubiese habido ningún problema no tiene un comedor si tiene chiquito pero lo tiene hay empezaron el negocio ahorita pues son los planes otra persona como no hay otra mire allí fuera a comer usted seguido ah si igual comeron si hombre para trabajar si trabajo yo siempre trabajo pues puede hacerla para trabajar para mantener el comedor para mantener el comedor si pues yo no se que es la chirria que ustedes tienen conmigo que viéndome y ahí están tirándome indirectas y van a decirme cosas para trabajar para mantener el niño porque es un comedorcito el niño obviamente come si tiene una palta que tiene una palta ay mi eso sabía por dios si no te puedes poner la palta de derecho y que lo ven cosas de otro mundo acaso no yo dos veces me las voy atopando pero hasta allá bueno aparte de eso dos veces bueno me las voy atopando que las voy encontrando si porque la mente cochambrosa o sea entiende cosas oh no Rosana por la boca lo está diciendo que todo es mente cochambrosa mira hijo de despertado no yo no soy su hijo no 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 este Juan está perdido si la señora tiene ya en lo hace vaqueado si 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 la verdad si no se porque ustedes vienen de mi y de la nada vienen a decir un puño de cosas de mi cuando ustedes no me conocen yo quería venir aquí a un destupillo para arrollar con todo mi hijo mamita pochica ustedes pasan ella la conoce mejor que nosotros nosotros conocemos a este a ese bueno eso era malo saben de de ver que que las apariencias engañan dicen ser amigo de uno y al final le dan la espalda asi es el este asi es el por eso nosotros lo desquitamos con el porque asi es si no esta bien porque ellas son una pura calaña ay si yo conocía a esa muchacha y sabia y se que no es asi pero hoy ya veo que no totalmente yo la veia tranquila y todo pero queso pochinchera te quiere decir los plechitas todo deje 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 ay un guacán deje no no le ponga atención a esta pizza si les gusta ay lo estan tratando de manioso uno de no amigos ¿que tiene uno? ¿sabes que? mejor vamonos no te digo al nada de lo que absolutamente nada estamos pidiendo con ustedes que te voy a hacer tu madre que lo acabas todo ti te lo acabas todo disculpe te lo acabas todo si ¡Suscríbete!